Hola, hola, hola mis amores, acompáñenme el día de hoy a un Get Ready With Me para ir a grabar con el señor Martínez 23. Vean, me voy a estar poniendo un disfraz, este que me puse en Halloween el año pasado, no sé si lo alcanzaron a ver, pero pues aquí se los voy a mostrar. Le voy a añadir esta licra porque pues vamos para la calle y ustedes saben, videos y cosas, entonces toca taparse. Tiene por aquí este panty con este súper logo de ustedes ya saben quién, la mujer de Batman, obviamente trae malla y trae una blusita, además de unos guantes que acabaron de caer ahí. Voy a ponerme todo esto y voy a iniciar, obviamente por ponerme la licra para que ustedes me puedan ver y este video sea visiblemente ético. Claro que sí. Bueno, como segunda cosa me voy a poner, por aquí les estoy mostrando el panty, pero antes de este me voy a poner la malla para que este quede como por arriba y se vea así el logo bien, chévere. Por aquí ya me puse la malla, miren cómo queda de linda. Obviamente para el disfraz de Halloween me la puse sin esta licra, pero pues aquí me la voy a poner con la licra porque vamos para la calle a hacer bromas, bromas, bromas. Entonces aquí me estoy poniendo rápidamente el panty. Miren cómo brilla y así es como queda. Soy una super heroína. Claro que sí. Y bailando siempre. Estaba escuchando música. Claro que sí. Y aquí estaba. Bueno, ahora me voy a poner la blusa rápidamente. Y esta tiene un poquito de complique porque es escotada por adelante, pero pues aquí me la voy a poner rápidamente para que ustedes vayan viendo cómo queda. O sea, omitan eso que se ve en los diferentes tonos de negro en cuanto al panty, que es como brillante, y la licra, pero pues equis. Se ve regio igualmente. Bueno, aquí ya estoy terminando de ponerme la blusa y miren nada más y nada menos cómo queda. Así es como que ella es bien escotadita y uno tiene que estársela pues como acomodando, tocarle el acomodo, pero pues bien. Bien, así más o menos como voy quedando, mirenme nada más y nada menos. Aquí les voy a modelar ras, ras, ras. Y yo sigo poniéndome como si eso fuera un disfraz de diablita, pero no. Es la mujer de Batman. Miren cómo quedó espectacular. Me siento regia, me siento diva. Ahorita me acomodo el pelo, pero pues nada, así vamos quedando. Falta el maquillaje, lógicamente. Y nada, así es como estamos y vamos a salir a la calle a hacer broma. ¿Qué dirá la gente? ¿Cuál será la reacción de la gente? Muchachos, y por último y no menos importante, voy a elegir qué tipo de zapatos me voy a colocar, que se vean adecuados y lindos, porque me pueden ver, ahí estoy en chanclas. Entonces, tuve esta idea, no sé si botas, tacones, botas, tacones, tacones, botas. Creo que me voy a poner mejor las botas para andar cómoda y poder bromear bien, pues, en la calle. Máquina de guerra, claro que sí. Para dar la guerra, así fue como que de espectacular, espectaculosa. Me arreglo, me peino y me arreglo la carita y voy saliendo. Así es como voy a salir. ¿Qué opinan ustedes? Bye, los quiero.